¡Ey! 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 Fue un día de 35, coincidencia por el destino, conversación, turbina y sin costura, nunca para frente a la vida. Así empezó todo el movimiento, compartíamos caminos, y es en los días de la luz para allá, cuando tu nombre vuelve y me llama. Hoy, la distancia entre los dos, vengo a escuchar tus canciones en balcones separados. Hoy, en mi pueblo está de pie, y sin embargo puedo ver cómo hemos cambiado. Hoy, en mi pueblo... Como una noche, necesito... La distancia de abajo Era el miedo sentado en la mesa Era el silencio de la infotil Era el miedo, es pasajero Voy a estar bien a poco menos, eso espero El corazón también se cansa de extrañar Me pide que no se vuelva a vivir más El corazón también se cansa de extrañar Todo muerto de mañana Hoy, la distancia entre los dos Me encorchilla tu canción En balcones separados Hoy, el recuerdo es alguien Y sin embargo, no puedo ver Cómo hemos cambiado Hoy, la distancia entre los dos Me encorchilla tu canción Hoy, la distancia entre los dos Hoy, la distancia entre los dos